Hola a todos. Esta semana vamos a ver el crack de 1929 y el ascenso de los fascismos. El crack de 1929 que fue en la bolsa de Wall Street de Nueva York fue realmente un gran terremoto económico que tuvo consecuencias en todo el mundo. No solo en Estados Unidos, que es donde se produjo. Allí se fueron a la quiebra unos 400 bancos. Vale que los bancos de esa época no eran los bancos como los conocemos hoy en día. Esos super grandes estamentos económicos. No, eran más chiquitos. Pero más de 400 son muchos. Y ese crack, esa crisis bursátil, esa crisis económica, también arrastró a una grave crisis a muchos países en todo el mundo. Alemania, que ya estaba en crisis desde la Primera Guerra Mundial, también en Francia, Inglaterra. Algunos más, algunos menos, pero todo el mundo tuvo que padecer esas consecuencias. En todo el mundo hubo un gran aumento de la gente desempleada. Mucha gente que se encontró sin empleos y con graves inflaciones que subían mucho los precios. Todo eso ayudó a que, por ejemplo, en Alemania, con unos discursos populistas a partir de esa crisis, pues pudieran subir al poder partidos como el partido nazi de Adolf Hitler. No es que el partido nazi subiera gracias al crack, pero sí que el crack de 1929 ayudó a Hitler a subir al poder en 1933 gracias a esos discursos populistas de esa crisis, además de muchas otras causas, como pueden ser el racismo, etc. Pero sí que el crack del 1929 tiene una causa-efecto, en parte, en ese ascenso de los fascismos que vamos a ir viendo y cuáles van a ser las consecuencias de ese ascenso de los fascismos. Consecuencia inmediata va a ser la Segunda Guerra Mundial con una cifra tan espeluznante como 50 millones de muertos. Muchas gracias.